Hey baby, en esta noche no para empezar en ti Todavía sabes que yo soy tu hombre, ¿por qué no te sé sentir? Él nunca supo amarte, yo lo sé Él no conoce cada espacio de tu piel Sé que no soy perfecto, pero te diré Él no sabe cómo tratar a una mujer Cuando tú quieras me llamas, me llamas Soy el que te llamó y el que te lo da hoy Cuando tú quieras me llamas, me llamas Soy el que te lo amó y el que te lo da hoy Soy el que te lo hago un beso, en una noche lloviendo Mojados terminamos haciendo el amor Y te extrañas tu cuerpo, en mi boca tus besos Dime tú si me extrañas como hago yo Y dime mamacita que yo quiero que te lo doy Así que sabes que no puedo amar Ven aquí de tu casa, yo te voy a sacar Y te extrañas tu cuerpo, en mi boca tus besos, en una noche lloviendo Y te lo doy Y tú me llamas Soy el que te lo doy Y el que te lo da hoy Y el que te lo da hoy Y yo soy para ti No tenemos por mí Lo que tenemos aquí Él nunca supo más de lo que yo lo sé Él no conoce cada espacio de pie Él sé que no soy perfecto, pero te diré Él no sabe cómo tratar a una mujer Cuando tú quieras me llamas Me llamas Soy el que te enamoré Y el que te lo da hoy Cuando tú quieras me llamas Me llamas Soy el que te enamoré Y el que te lo da hoy Cuando tú quieras me llamas Él es Alejandro Me llamas Con todo, con todo así Yo, caballeros Con la barca Es de Chotix Brank, please Brank, thank you Brank it 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 Brank it